Lamentablemente nos anoticiamos alrededor de las 7.15, ahí sobre la autopista Córdoba-Rosario, a la altura del kilómetro 6 y 45. Esto es entre un cativo y la una larga, donde un móvil policial adscrito a esta unidad regional departamental con cinco ocupantes, cinco efectivos policiales a bordo, al parecer por un reventón de un neumático, bueno, hubo, dio varios vuelcos, los efectivos sufrieron lesiones, bueno, que motivaron su traslado inmediato a los zocomios de la zona, sobre todo en la una larga. A raíz de ello, el conductor del móvil policial, bueno, dejó de existir en forma prácticamente instantánea, mientras que otros dos efectivos más en dicho nozocomio dejaron de existir como consecuencia de las lesiones recibidas. ¿De dónde eran estos efectivos, comisario? Eran dos de Villa María y uno de la vecina localidad de Rosso Cabral. ¿Los otros dos policías están fuera de peligro? Los otros dos, al parecer, estarían fuera de peligro, han sufrido lesiones importantes, pero bueno, al parecer fuera de peligro. Ya está en el lugar el jefe de unidad regional departamental, comisario inspector González, el segundo jefe, comisario inspector Judica, quienes ya están en el lugar del hecho, bueno, haciendo todo lo posible. Ya está trabajando el gabinete profesional, que tenemos médicos, psicólogos, asistentes sociales, a los fines de, bueno, viene la otra parte más brava, que es la más complicada, que es anoticiar a los familiares de las víctimas. ¿Habían estado realizando tareas de trabajo? ¿En dónde? ¿En qué localidad? Había, bueno, uno trabaja en la subcomisaria de Rosso Cabral y los otros dos son de la patrulla preventiva, adcripto todos, el resto adcripto de la patrulla preventiva. En realidad eran dos móviles policiales los que iban hacia la ciudad de Córdoba con la finalidad de ir a buscar las nuevas unidades que mañana iban a ser presentadas en un acto que, bueno, después el jefe de unidad va a disponer si se va a realizar o no. Estimo que no, me parece, pero bueno, estas 10 unidades que iban a ser incorporadas a la flota automotor de la unidad regional del departamento. Comisario, ¿se puede confirmar si la camioneta en la que circulaban era relativamente nueva según comentarios? Nueva, no, cero kilómetros, cero kilómetros. Por eso es complicado hasta que no se haga bien el peritaje para determinar bien las causas de bien.